Hola 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 Shhh Si ayer tuviste un día gris De la roquera de canciones para decir ¡Vamos! La canción que quieres es subir, caminar Hay canciones para ver si consigo fueres las que a vivir Correte Me burro nuestras parejas Tengo más motivos para que este miedo Lo que me da Cante, Marisa Cerralón, no nervioso Bueno Quiero ver la lluvia que ahora en mi me mata Veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento No voy en el sol Yo a tus ojos quiero hacerte saber Mías desde donde estés Si te faltará bien Puede te lo daré Si te sientes sola, hágame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Te iré Jujimia, perdón. Necesito darte y tantas cosas más. Creo que la lluvia cae en mi ventana. Te veo, pero no está lloviendo. Tú eres más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te he hecho el dolor. Yo solo quiero hacerte saber, Amigas, es lo que estés, que si te falta lamento, no te lo daré. Si te sientes sola, háblame. ¿Qué estaré soñando? Aunque no se pueda ver. Aunque no te pueda ver. ¡Vamos! ¡Vale, Bipi! ¡Vamos! ¡Vamos, okay! ¡Vamos, Bipi! ¡Vamos, Bipi! ¡Gracias!